Siete días han pasado desde su hallazgo y a pesar de que resalta como característica que le faltaba una pierna y utilizaba una prótesis, nadie reclama a la mujer que fue hallada sin vida en la colonia Valle Dorado 2. Por ese motivo, la Fiscalía Especializada de la Mujer pide la ayuda de la comunidad para poder identificarla, ubicar a sus familiares y la reclamen ante las autoridades para darle sepultura. Su cuerpo prevalece en el servicio médico forense en calidad de desconocida desde aquella tarde del 26 de febrero cuando fue encontrada en el cruce de las calles Durazno y Nayarit de la colonia antes referida. Con base en el resultado de la necropsia que se le practicó, la mujer murió a consecuencia de asfixia por estrangulamiento, es decir, su deceso fue intencional, cuyo autor prevalece prófugo de la justicia. De la fallecida se dijo que como señas particulares, tiene ausencia de la extremidad inferior izquierda, es decir la pierna, una cicatriz antigua en la cintura y una cicatriz en la región abdominal. Vestía chamarra azul con negro, bolsa roja, sostén en color rosa, pantalón de vestir negro, calcetines cortos de color gris y zapatos deportivos verdes. Es descrita de unos 60 metros de estatura, complexión regular, tez morena y ante cualquier información que ayude a establecer su identidad, se pide acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer, ubicadas en Boulevard Zaragoza 672 de la Colonia Salvárcar, o comunicarse al número 629-3300 en la extensión 50-802. Imágenes de Daniel Alvarado, Edición Antonio Rueda, Adriano Hacías, Las Noticias, N+, Chihuahua.